Una vez cierren las urnas a las 4 de la tarde de este domingo 1 de julio y concluya la labor de los jurados de votación, inician los escrutinios de la elección de gobernador del Valle del Cauca, dando cumplimiento al artículo 41 de la ley 1475 de 2011. Una vez concluyan los escrutinios de las mesas, los pliegos electorales se desplazan a las comisiones escrutadoras y ahí en ese momento, mesa que va llegando, mesa que se va escrutando, ese es el protocolo que tenemos establecido para la elección de Valle y el día martes ya entra a la consolidación por parte de la Comisión Escrutadora General, que son delegados del Consejo Nacional Electoral. Para adelantar los escrutinios se instalan 124 comisiones escrutadoras que consolidan los resultados de las votaciones por cada candidato. Aspiramos que en la misma noche del domingo, las comisiones, por lo menos las comisiones auxiliares, ya hayan terminado la tarea. Tenemos antecedentes de elecciones atípicas grandes que han permitido que con la coordinación de cada uno de los registradores auxiliares y las comisiones escrutadoras, este procedimiento no demore más de 3 o 4 horas. 252 jueces de la República, dos por cada comisión escrutadora, son los encargados de los escrutinios de la elección de gobernador del Valle del Cauca.